¡Presenta! ¡A-C-S-O-R-E-I-I-I-I-V-A-S-T-E-V! Presentó el anterior programa, con el copatrocillo de Clorox y Tristán. Colombia es socia de todos los colombianos. Por eso la Dirección de Impuestos Nacionales, está interesada en que usted se desarrolle. creen oportunidades, generen empleos y riquezas. Así, si usted exporta, si usted crea empresas, si usted repuesta, si usted invierte en Colombia, la elección de impuestos nacionales está a su lado para ayudarle. Con la más eficiente administración y estructura tecnológica y con los cúmulos y beneficios tributarios. Pues bien, hablemos como socios. Claro, como socios. Por ejemplo, en el último año, los precios incrementaron en un 37% con respecto al año anterior, gracias a todos aquellos que le han jugado limpio a Colombia. Un mensaje de la dirección de impuestos nacionales para que Colombia siga a toda marcha. Caracol. Datos y mensajes. RCN. Producciones E. RTI. Y PONCH. Las programadoras moticolombianas presentan el siguiente programa. Con el patrocinio de Colombia. Y tercero. metros. Las programmeras mot個人 con respecto al año anterior. Y tercero. Y tercero. Con el patrocinio de Colombia. Muy buenas tardes, Jotis de Colombia presenta Italia-Austria, sean todos ustedes bienvenidos. ¡Hoy! ¡Hoy! ¡La rica de la Cris Roca! ¡Le tiene un gran premio! ¡Ahí! ¡Hoy! ¡Ocho premios de casa en apartamento E! ¡Bogotá, Jal, Bebellín, Perén y Cúcuta! ¡Todos con carros, cero kilómetros! ¡Y el precio de la boleta! ¡Tinta bien! ¡Los niños bienvenidos! ¡Arriba Cris Rojas juega hoy! ¡Hoy! ¡Amor! ¡Amor! ¡Tengo la solución a la mano! ¡Papi, con las páginas amarillas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Páginas amarillas! ¡Claro! ¡Números, números! ¡Aquí están! ¡Vengan por aquí! ¡Adiós, adiós! ¡Papi, con las páginas amarillas! ¡Claro! 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 ¡Adiós! ¡Tinta bien! ¡Claro! 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 ¡Con la respuesta! ¡Tinta bien! ¡Se corta! Es un sabor muy claro, que ninguna otra que se vuelva bien. Yo nunca he probado ninguna de las cosas que tenga ese mismo sabor. Sabor colombiano. ¿Cómo que ahora me une a esta verdad que hay en fin? Hoy nos hablaremos del Estadio Olímpico de Roma. Ya tenemos la señal internacional Italia a Austria. Bienvenidos, no se pierdan de la sintonía. ¡Yo! ¡Yo! Boteñita Coca-Cola y Stryke, así famosas con la habitación. Yo para tirarme de Karate, un dibujo de pecho y pa' Rezaña. Con una Coca-Cola y Stryke, colección Balacia. ¡Eh! ¡Vamos a Coca-Cola y Stryke! Y con dos tapitas cito, tres tapitas pequeñas premiadas. Reclama una botellita en puntos de cárcel o en el camión Con la de Julián, con seis países en total ¡Sí que estamos dando risa! Todas las calles van a salir el sol Tomando se para chocolate, 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 sol Es energía que nos da un hitol Es chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, 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 sol Es tu comida, el vino, chocolate, sol Es energía que nos da un hitol Es energía que nos da un hitol ¿Están los reyes para Colombia ya listas? Sí, y aquí están los reyes de la formación ¡Suscríbete al auto de Reuza, Lufthansa! Uniroyal trae a Colombia la lenta que ofrece alto desempeño con seguridad Super Pantera 340 Serie S cinta más ancha A alta velocidad Quien diga que no necesita un talco desodorante para pies ¡Ese quita un zapato! Lo que necesitas es Efficient Talco desodorante que permanece en los pies Manteniendolos secos y libres del mal olor Úsalo todos los días ¡Uy, sí, sí! ¡Ese un placer! Mira la orden ¿De hace un fresco frutino? ¡Ajá, eh! ¡Qué sabor! ¿Qué sabor me recomiendas? Todos los frescos frutinos son ricos A mí me gusta Me gusta ¡Higuita! ¡La vente, papá! ¡Brutinho, tú vives el sabor ganador! ¡Con Brutinho, lo fresco de hoy! ¡Brutinho, delicioso sabor! De pura frescura Hace más de treinta años Nos están instalando, nos están maltratando Nos están bailando, nos están jugando Nos están jugando Nos están divirtiendo Nos están alabando, nos están viviendo Y nos están protegiendo Alcumplas, IAPT, Turadex